La razón de ser eres tú, mi amor, no importa que tengas cuatro bendiciones y siete diferentes saltos, no importa, pero la razón de ser eres tú, mi amor. Para demostrarte, el domingo las voy a llevar a Choc y Cheese, ok, y les voy a comprar una horita cada una. ¡Vámonos a bailar esa noche! ¡Y que venga el sabor! ¡Vamos a bailar, rega! ¡Vamos a bailar, rega! ¡Vamos a la goza! 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 ¡Vamos a la goza Encerrado en mi alcoba pienso en ti, un cigarrillo y otro más, y me estoy consumiendo en medio del silencio, triste me pongo a llorar Peliguitera, para felicitar a Dj que está cumpliendo 15 añitos, desde Zapaduca, sonido Medusa, para Adrián Cuba, hoy contigo magia, magia, magia Peliguitera, para felicitar a Dj que está cumpliendo 15 añitos, desde Zapaduca, hoy contigo magia, magia, magia Peliguitera, para felicitar a Dj que está cumpliendo 15 añitos, desde Zapaduca, hoy contigo magia, 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 magia Peliguitera, para felicitar a Dj que está cumpliendo 15 añitos, desde Zapaduca, hoy contigo magia, 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 magia Peliguitera, para felicitar a Dj que está cumpliendo 15 añitos, desde Zapaduca, hoy contigo magia, 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 magia Peliguitera, para judiciary. Peliguitera, para al employment,λέicos, desde Zapad400ula, también de Zapaduca, amo kleintos, desde Zapaduca, tel thatapadура Magia, ma-ma-ma-magia También recién bajada de YouTube ¡Te voy a quemar! ¡Venga los amores! ¡Que repiquen los amores hoy con magia! ¡Vambor! ¡Tambor! ¡Venga los amores! ¡Y la nueva era! Y a cinco dólares la rola, venga Para el sonido impactante ¡Venga los amores! ¡Venga los amores! Para el sonido impactante ¡Y la nueva era! ¡La rola de cinco dólares, venga! ¡Vambor! ¡Vambor aquí! ¡No! ¡Dice para el copy boy DJ Nando Nelson Escobar! ¡El famoso olivares poderoso azteca! ¡Pexiquín que para gringo Smiley! ¡Angelito loco Chispas! ¡Lo dice el único y original DJ Nando! ¡Todos poderosos de la cumbia y con magia! ¡Qué magia! ¡No me pongas a penar en frente de tu regreso! ¡Échale sabor! ¡Echale sabor! ¡Mi razón de ser eres! ¡Echale sabor! ¡Dice para Tasmania Kiki Noca Gasparín de Svay! ¡Hedito Metri Yayo Tusa! ¡Huerdero Maquino! ¡Traviesito Sonidera Nadez y Eneida! ¡Marinito! ¡Nayeli Nenita! ¡A veros que pasaron hoy con magia! ¡Sonido Nueva Rumba! ¡Gracias a todos a estar técnico! ¡Dice hable lo que hable! ¡Digan lo que digan! ¡Somos los infamosos del barrio! ¡Los más chingones! ¡Chido Junior! ¡Smiley! ¡Las maria! ¡Quistana! ¡Oso! ¡Tatán! ¡Rapuzo! ¡Ena Svipi! ¡Travieso con mi famoso smog! ¡Has al cielo! ¡El infamoso sonidero contigo magia! ¡Magia! ¡Magia! ¡Eres tú mi razón de ser! ¡Échale para el gatito! ¡Rumba! ¡Víctor TV! ¡Y Janet Rosada! ¡Puro poderoso! ¡Puro poderoso! ¡Puro poderoso! ¡Hoy! ¡Con magia damas y caballeros! ¡Vamos a continuar! ¡Hoy! ¡En esa noche nada menos!